Uno piensa que los músicos lo van a enterrar a uno, pero uno enterrar a un hijo como que sí es doble el golpe. Y querido Chano, pues ¿qué te puedo decir, hijo de la mañana? A través de Leobas, sabes el dolor que trae, que compartimos contigo todos, porque muy conocedor de la música, a veces nos comentaba ahí a través del Facebook, de las agrupaciones, él tuvo la oportunidad de vender sus discos de ellos en Guanajuato, lo distribuía por todas las partes del magio y todo eso, y entonces nos llevamos una amistad con Susano, como si fuera parte de la familia de Grupo Manía, porque es muy conocedor de música, y ahí nos dio la noticia que falleció su hijo. No tengo datos, le mandé, pesan a través de su página, pero no, pues claramente no es el momento para decir qué sucedió, y pues eso ya, ya, como dice ya, no tiene remedio más que resignarnos, ¿no?, de que cuando se usen las cosas, pues ya no hay vuelta de hoja más que aceptar que hacía, y así será. Mi querido Chano, pues aquí estamos, te acompañamos en tu dolor, todos los que conocemos a Susano Camargo, pues, deseándole, pues, que, pues qué le podemos decir en estos momentos, es muy difícil, ¿no?, las palabras tal vez sean, este, en estos momentos se le aborren a uno, y a la mente con lo que estamos pasando, pero de todos modos, enhorabuena, te la mandamos, un abrazo de luz, como dice nuestra amiga María, ¿verdad?, y continuamos con alegría, porque pues no te podemos dejar de...